¡Messi! ¡Ah! ¿Qué es eso, Viviaga? ¿Qué es eso, Viviaga? la f Mikro el hijo Bow retart el hijo de el hijo el hijo ver el hijo de tu el hijo el hijo ¡Me encanta porque ya estamos! No, ¿me está? ¿Qué tal? ¡Me encanta! Entonces, ¿cuál de어�ерх si hubiera nació? ¿No? ¿No nos viera ver un nuevo te ability? No, no... No... Ze dije que me olvidó un poco de bien. Todo el material te ha olvidado. No estoy en el vlog de la tarjeta. Yo le dije en la tarjeta, y no te voy a comer a tarjeta. ¿Puedo ir a tarjeta para tomar tarjeta? Si, con gusto. ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿En los comentarios? ¿Qué le damos a poner? Bluetooth. ¿Te lo dices? ¿Te lo dices? No, en la le dices el comentario de su teléfono que lo dices. Todo se ha llegando. Los Népales, el mundo, el mundo. Los retros de la air. Los retros de la air. Los retros de la air. Y ya no, la cosa. Oh, hay un cv. Llegaría. Se ha llevado un parque. ¿La tumbamos? Se ha llevado un parque. ¿En el lugar? Se lo hará ningún pedazo, no sé si no, vamos a servir por usted ¿Puedo decirles que las playas hayas? La amable de hacer las playas Porcrela ¿Y si nosotó a poner? Que si se confunde la apoya la ala ¿Y si nosotó aquí? ¿Cómo usar esta la diferencia? ¿Tip? Es un tipo De un tipo tan trastrofón Pero de verdad, que no necesito No sé si no están prontando No hay nada más dentro del árbol Nada más dentro del árbol No, es un árbol No espera de ese árbol ¿Qué todo te pasa con el árbol? ¿Cómo se puede hacer el árbol? ¿Qué tase que haga? ¿Qué taseo? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy esperando? Aquí está. Seguí a casa, ¿por qué está? No, yo estoy esperando. ¿Cómo está pasando? ¡Los da mí! Se hay algo más, que la gente lo decía. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras que verlo? R Canal? Tras que verlo ¿Verdad? D-N-D-N-H ¿Verdad? ¡Verdad Verdad Iberra! ¿Verdad ¿Qué es mi dormido? Verdad, chico... ¿Verdadasy y se me pare que... ¡De nada! ¿Como te dijo con una diez habitación?? ¡Eren en lugar! No! ¡No! ¡No! ¡Mar realidad! ¡No! ¡ working! ¿Vale a ver los sinOS ver las palabras,計ilo? ¿Vale a ver los sinOS? No, 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 no. So guys, Snapchat vs Boju full part, si te lo comento, pero si te guste un poco más. So you like Snapchat vs Boju full part, si te guste un video, si te guste un video, si te guste un video. ¿Cuál es la información? ¿Si tú? Vamos a ver la posición de Coco. ¿Cuál es el lugar para ver aquí? ¿uotas visitas de Coco? ¿Cuál es la cadena de la Copa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!